Iba yo con mi guitarra Como lo hacen las sirenas Pero luego te secabas Pero luego te secabas Con el fuego de la arena Viva la playa, viva la playa Donde tu cuerpo se bronceaba Viva la playa, viva la playa Porque bailaste con mi guitarra Viva la playa, viva la playa Donde tu cuerpo se bronceaba Viva la playa, viva la playa Porque bailaste con mi guitarra Al mirarte cara a cara Me olvidé de mi canción Y la letra que cantaba De mi mente se borró Y la noche de tu pelo En el agua se mecía Le faltaban las estrellas Le faltaban las estrellas Pero yo se las ponía Viva la playa, viva la playa Donde tu cuerpo se bronceaba Viva la playa, viva la playa Porque bailaste con mi guitarra Viva la playa, viva la playa Donde tu cuerpo se bronceaba Viva la playa, viva la playa Porque bailaste con mi guitarra Ese día de la playa Ese día de la playa Sin poderme sujetar Me tiré sobre las olas Y te quise enamorar Pobrecita mi guitarra Pobrecita mi guitarra Que en la arena se quedó Fuimos juntos, fuimos juntos Fuimos juntos a por ella Fuimos juntos a por ella Entonando mi canción Viva la playa, viva la playa Viva la playa, viva la playa Donde tu cuerpo se bronceaba Viva la playa, viva la playa Porque bailaste con mi guitarra Viva la playa, viva la playa Donde tu cuerpo se bronceaba Viva la playa, viva la playa Porque bailaste con mi guitarra Viva la playa, viva la playa, donde tu cuerpo se bronceaba Viva la playa, viva la playa, porque bailaste con mi guitarra Viva la playa, viva la playa, donde tu cuerpo se bronceaba Viva la playa, viva la playa, porque bailaste con mi guitarra Viva la playa, viva la playa, donde tu cuerpo se bronceaba Viva la playa, viva la playa, ¿por qué bailaste con mi guitarra? Viva la playa, viva la playa, donde tu cuerpo se bronceaba Viva la playa, viva la playa, ¿por qué bailaste con mi guitarra? Viva la playa, viva la playa